Hola, bienvenidos nuevamente a la esquina de Escambray, aquí estoy como todas las semanas para compartir opiniones y que nos pueda seguir aquí en nuestro canal de YouTube en www.escambray.cu o también, bueno, en nuestra página habitual donde estamos en nuestra columna a la esquina de Escambray. Estamos en el programa de igual nombre, en el programa La Otra Esquina de Redes de Espíritus a través de su grupo de Facebook, su cuenta en Twitter, también estaremos ahora por nuestro canal en Telegram y por nuestro grupo de WhatsApp, es decir, que vamos a compartir estas opiniones porque creo que en el enriquecimiento y en el criterio y en la diversidad está el éxito también de cualquier opinión valga la repetición que uno pueda tener. Bueno, culpar a la cultura de todos los problemas que hay con la recreación yo creo que es uno de los problemas graves que hay, valga la repetición es una de las situaciones, digamos, más lamentables que hay porque habitualmente se confunden mucho los términos, los términos de cultura y recreación y sobre eso va el tema que hoy quiero abordar es cultura realmente la culpable de todos los problemas de recreación que hay en Santispíritus la última emisión de Visiones, el noticiero de Escambray se hace un análisis acerca de la inercia que hay, el aburrimiento, la morra que hay en la vida nocturna espiritual la ausencia de espacio, instituciones cerradas de noche, el criterio de la población de que no tiene lugares donde ir se compara incluso con lo que puede estar pasando en otras provincias algo que no me gusta a mí hacer porque creo que cada quien tiene sus características y su identidad pero igualmente es una opción incluso se dice textualmente porque en instituciones y espacios culturales retoman o diseñan la programación con la sistematicidad de actividades que necesitan los públicos partiendo del hecho de que durante más de dos años hemos estado afectados por la pandemia de la COVID-19 y que eso lógicamente ha traído que haya que empezar a despertar porque la vida sigue con tapabocas o sin tapabocas, con nasobocos o sin nasobocos, como quiera decirlo la vida sigue y lógicamente también el efecto de las vacunas ha venido a posibilitar que se abran cada día más espacios para que la gente pueda disfrutar pero la cultura no es, repito, la máxima responsable de esta situación de la situación que hay con que en este territorio hay un escenario donde predomine y vuelvo a citar textual la pereza nocturna duplicada en la que también pesan las transformaciones económicas ocurridas en el país en los últimos dos años esa pereza nocturna duplicada es precisamente a lo que yo me quiero referir en realidad no se puede tapar el sol con un dedo yo en este mismo periódico he escrito sobre la inercia incluso salió publicado en la edición impresa la inercia que hay en el sector cultural uno no puede tapar el sol con un dedo pero tampoco podemos pensar que el término recreación es únicamente un término aplicado al mundo de la cultura una cosa es cuestionar y yo lo escribo lo puede leer aquí en el Cambray una cosa es cuestionar la programación cultural y otra es ver las profundas grietas actuales en la recreación y digo más es un mal que nos acompaña recurrentemente cuando no se tienen claras las líneas que separan una cosa de la otra es decir, la cultura y la recreación y créame que esto fue motivo de mucho debate en las instancias culturales espirituales en los últimos días porque la recreación implica y yo me tomé el trabajo de buscar bueno, el trabajo no, es mi labor busqué o sea, ¿qué es la recreación? la recreación implica el aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento físico y mental y bueno, garantizar su plenitud escribo es tarea de mucho implica, mire, acciones deportivas implica acciones educativas el goce del entorno natural que tiene esta región de Cuba y potenciar que la gente disfrute de ese entorno natural contar con espacios donde la gente pueda liberar energía tensiones bailando, compartiendo un cóctel, un café acceder a servicios gastronómicos y comerciales pero no solamente a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde es ahí la cuestión es decir, todo esto implica que haya que cambiar los métodos a la hora de diseñar la recreación en un territorio como Santi Espíritus no todo es ir al estadio José Antonio Huelga no todo es ir a la plaza del mercado o a la feria agropecuaria el domingo hay que buscar más espacios, más líneas, más rutas que permitan que la recreación realmente sea algo normal, cotidiano y que uno encuentre espacios de esparcimiento y de distensión como algo normal y común en la vida espiritual en una reciente bueno, antes de pasar ahí yo dije en ese propio noticiario Visiones porque me entrevistaron sobre el tema que, y me voy a citar textual que no creo que Santi Espíritus sea una ciudad muerta estamos nosotros, que somos seres vivos pero si hay reticencias a lo nuevo dije, reticencias es establecer cambios en la manera de hacer, de enfocar la gestión desde otras perspectivas y estamos en un aprendizaje de cómo vamos a echar a andar la cultura junto a otros actores sociales incluso a la gobernabilidad en una reciente entrevista para el programa que yo conduzco Café por Medio que se coloca acá los viernes, cada 15 días en el Cambray también Café por Medio de Quinta Estudio que es el canal de YouTube de la Dirección Provincial de Cultura en Santi Espíritus Juan Eduardo Bernal Echimendía que es el presidente de la Sociedad Cultural José Martín Guanero como todos lo conocemos decía en una en una de las mejores y más lúcidas declaraciones que hizo que y escuche bien si el espirituano hoy no puede tener un pensamiento mucho más transformador se debe a que a favor de la cultura se pensó tardíamente Santi Espíritus es una provincia nueva era una región de otra provincia e insuficientemente atendida desde el punto de vista cultural y ese descuido no permitió un desarrollo posterior como el que tenemos hoy como el que nos molesta hoy como el que nos incomoda hoy a Cotoyo dice Juanero eso fundamenta que el imaginario del espirituano no tenga el mismo fundamento que en otras personas y por ende hay un pensamiento de otro tiempo y el sentido de comodidad que tenemos o tienen algunas personas responsables con la transformación del asunto bueno ese criterio se puede aplicar perfectamente al tema que estamos abordando en el día de hoy y que es bastante polémico que es el de la recreación en Santi Espíritus hay que hay que pensar que la vida no es solamente un concierto lucecitas de colores que la vida no es solamente que hayan funcionarios de teatro o que los cines funcionen esa es su vida hay que exigirles que cumplan es verdad y que los museos abran en los horarios que tienen que abrir no por gusto no todas las noches encendidos por gusto para que no entre absolutamente nadie si no hay un motivo si no hay una gestión eso es una realidad pero también es una realidad que tenemos que empezar a trabajar de conjunto que hay que buscar comunión que hay que buscar creatividad hay que correr riesgo hay que descentralizar la recreación hay que vincular en ella a todos los nuevos actores de la economía cubana que están ahí que tienen ofertas que forman parte del entramado de esta sociedad y que no podemos echarlos a un lado en fin yo vuelvo a repetir una pregunta que la hice en twitter y me sirve hoy de título cultura tú eres la culpable nos vemos la semana que viene aquí en la esquina del cambray y 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 Gracias por ver el video.